La Comisión Reguladora de Energía establece que los precios oficiales de venta de combustibles serán los siguientes. En Huemilpan, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Corregidora, Ezequiel, Montes, Colón y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 16 pesos con 15 centavos, la gasolina premium 17 pesos con 85 centavos y el diésel 17 pesos con 2 centavos. Entre tanto, en Amialco de Bonfil, San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tolimán, Jalpan de Serra y Peña Miller, el litro de gasolina magna costará 16 pesos con 52 centavos, el litro de premium 18 pesos con 21 centavos y el diésel 17 pesos con 43 centavos. En Landa de Matamoros, el litro de gasolina magna estará en 15 pesos con 78 centavos, el litro de premium en 17 pesos con 51 centavos y el diésel en 16 pesos con 69 centavos. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía, www.go.mx-cre.